Unidades que tienen autorización solo para taxis siguen brindando servicio de colectivo de sur a norte y viceversa por la calle Real, contraviniendo las normas municipales. Esta informalidad fue detectada por los nuevos inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Huancayo. En menos de cinco minutos, los inspectores municipales detuvieron a dos unidades de taxis. El primero de la empresa Amigo Plus Hola Taxi fue intervenido entre los girones Puno y Cusco con pasajeros a bordo, que se dirigían al distrito del Tambo. Ante esta irregularidad, el auto fue conducido al depósito municipal. Así estamos realizando un cooperativo principalmente para detectar las unidades piratas que tienen licencia de taxi, sin embargo, están haciendo colectivo. La otra unidad fue intervenida entre Giraldes y Puno. El vehículo de taxi independiente también prestaba servicio de colectivo, conduciendo a eventuales pasajeros hacia el distrito del Tambo. Por lo cual se le puso una papeleta y le intervinieron el vehículo. Vamos a combatir toda la informalidad, el trabajo de las diferentes unidades que están cambiando de giro, los taxis que hacen colectivos, los colectivos que hacen taxi, además de las empresas informales y una serie de los que se estacionan en zonas rígidas. Entonces va a ser un operativo conjunto agresivo durante toda esta semana. El jefe de los inspectores municipales de tránsito de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Edwin Sumereta, informó que la fiscalización será de manera permanente a partir de ahora.